Y sea por Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere me tendré que consolar Y sea por Dios que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego se ha de hacer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca agradecer todo mi amor Música Yo no soy altivo ni orgulloso Y jamás en el desquite pensará mi corazón Pero hay un Dios justo y poderoso Que sin fuerza y sin azote vengará tu mil traición Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve no la dejo de querer Y quiera Dios que el otro lo entretenga Y así me quite ya de tanto padecer Música Música